stable ¿Qué haces hombre aquí? Esto esta mejor que eso A ver si haces ¿Quien puede suponer esto? Si ¿Quieres no? ¿Tú ahorita corriendo? ¿Sí? Yo voy a bajar con Tom a comer, ¿no quieres ir? No, sigamos a desayunar, cabrón. ¿Cómo si acabas? Eso fue hace cinco horas. ¡No! El cadáver que cayó ahora salió el almuerzo. Sí, señor. Tengo una crema de espátano, tres pequeñas y muy grandes. Una cosita. Me da este uno de los ravioles. Florenti, chévelo. De tomada. Agua. No hay alcohol. Un plazo de besos. Pues si nos va a invitar a un whisky, si nomás termina el toque queda, la leche seca. ¿Cómo dice? ¿No un whisky? Sí. Porque le dio mucha tristeza a ver hoy aquí. Pase, pase, pase. Dice que se les acordaba de la hamburguesa anoche cuando el tipo echase el sangre. Él dijo así, no dijo así. ¿Qué pasa? Sí, el último tipo me dio una vida. ¿El de hoy? Sí, sí. Sí, sí. Vidas así como para... Puta, man. ¿Te mataron? No. Habían capturado a uno porque la otra señora que había sobrevivido no lo pudo reconocer. Cinco. Cáganos a la señora porque no la había violado a ella. Puta, man. ¿Se le olvidó a ella? Juego, pinta, man. Él está en la pie en un centro de vidrio. No, no, la otra vez se fue. Un marisacito. Sí, desde la ventana decía... No, yo sí me la cojo. Y ahorita que pasó por aquí se... No, está demasiado gordo. No, había alguna buena. Fui cuando fui y venía por aquí la quebroma también. ¿Qué chiste? ¿Por qué? Por favor. Está chica, putucha. Falta que lo haga por 12 horas. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Ahora está filmando el pan. El pan es muy importante para la vanguardia. Es religioso. Te voy a dar la vuelta aquí. La tête. La tête. La tête. ¿Cómo se le diría en francés la tête? La tête es la cabeza. No, pero en francés. La tête. ¿En francés? La tête es la cabeza. Sí, no sé si... La chicha. La chicha. La chicha. La chicha. Este que tiene padre irlandés. ¿Cómo se dice teta en francés? ¿Cómo se dice teta en francés? Je suis je de teta. La tete de la pute. Oui, oui, oui. Está pintado o algo. O sea, porque tiene los mismos botones, pero hay distintos. Un trajita. 30, ça 30. Que este seguramente vos podés poner que scan en todas las frecuencias al primero, ¿no? Sí, pero memoria. pero no puedes hacer lo que tienes doscientas en este doscientas memoria no 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 con este aparato con este es mas fácil de este que este si a ver porque aqui vamos a meter veinte frecuencias pero lo que yo decía es bonita tienes que saber las veinte frecuencias no 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 tienes que saberlas como buscas las frecuencias es que mira mira ya ves? you're wasting your time pero es bien sencillo el aparato te lo va a dar todo caro parece esta programado si o no? si o no? la mia hasta trae a una mujer rubia bonita que confirme la hora de 400 en 400 todas las frecuencias ahi en el salvador 401 osea 499 para abajo 456.100 456.100 cuando saca fotos la abre no si hubieras visto los policiales venga usted venga usted para acá yo? yo? porque me fotografian ah no? anoche nosotros estabamos haciendo soldados patrullando y pararon a uno y se empezó a torear yo soy policial yo soy soldado también se lo llevaron para atrás le pegaron dos fusilazos como que lo amansaron enseguida y se acerca uno y dice si no lo voy a hacer meto el zoom a ver si le da para batir si? despues nos decís que filmaste si por eso no hay problema asi le puedo decir que es lo que tiene la competencia si no hay problema no hay problema como hacía el primer año? por los dos cuadros si lo voy a subir también como hacía el primer año? le voy a hablar a un blanca blanca para estar con ellos jajajaja es que de aqui hasta las 6 no hay nada vamos a dormir todos si a q a las 6 no hay si no hicieron nada a la mañana no van a hacer nada si no es hora y media mas señor cuando tengan todos los votos ahi de las registradurias cuando todo es forterado la registraduria pluh a la esperanza, dando las incisiones... ...comdenadas por Figueroa de Cuatro. ¡Figueroa! 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 ¿Cómo que pasa?